a recorrer, se dio la salida rápidamente por la parte interior, Giorgio V se va a la punta en el segundo lugar, American Rine en el tercer puesto, viene avanzando el provocador en la parte de afuera, viene acomodando Seite, Giorgio V mantiene un cuerpo en la delantera en el segundo lugar, a un cuerpo va quedando American Rine en el tercer lugar, avanza a tratenimiento por la parte de afuera en el cuarto lugar, por la parte interior, Bela Mitri con el provocador 23-2, Giorgio V fuera de las apuestas, mantiene la delantera con 5-6 cuerpos en el segundo American Rine defiende esa posición en la parte de afuera, tratenimiento sigue en el tercero, Bela Mitri está en la cuarta colocación, entra en la recta final, Giorgio V mantiene la delantera con 4-5-6 cuerpos en el segundo lugar, por la parte interior, Bela Mitri afuera, va quedando American Rine en la parte del medio, viene avanzando el provocador, adelante Giorgio V, está adelante con unos 10 cuerpos, el segundo lugar, por la parte interior, viene buscando el provocador, fácil Giorgio V, el provocador llega segundo, American Rine tercero, después Bela Mitri con tratenimiento, más atrás llega el ejemplar, y está en el último puesto, llega el ejemplar Gonfaloña.